Esta es HKK88107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Solar Estéreo? Muy buenos días, una feliz mañana de miércoles, mitad de semana, primer día de febrero. La dirección general del señor Roque Luis Olaya y en la lectura de noticias les acompañamos. José Eliodoro Barrera. Y Marta López, hasta las 7 de la mañana, un espacio comunitario donde ustedes nos pueden dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, hereda, sector o institución, al 315-631-3310. José Eliodoro, buenos días. Buenos días Martica, el saludo para todo el municipio, para toda la gente trabajadora, la clase trabajadora que se despierta desde muy tempranas horas a cumplir con sus labores, a los amigos taxistas, a los ordeñadores, a la gente de las panaderías, las escobitas, todas esas personitas que hacen grande y embellecen este municipio. A Magali Ardila, muy buenos días, gracias por compartir la transmisión de Solar FM Serio en esta mañana. También a nuestra audiencia que se dirige a la ciudad de Bucaramanga, hoy el pico y placa es... Para el día de hoy, las placas terminadas en 5 y 6, amigos conductores, transportadores, hoy las placas que terminan en 5 y 6 tendrán restricción en la ciudad bonita. Martica, primer día del mes de febrero, se nos vino febrero, este es el mes, ¿qué característica tiene en especial este mes Martica? No, solo que es más cortico que los demás, yo me imagino que compensan algo el más largo que fue enero, que se siente larguísimo, pero estamos iniciando el mes que trae 28 días. O sea, cada 4 años tiene 28. Cada 4 años tiene 29. Ah, cada 4 años tiene 29. Este es el mes que les permite a los que cumplieron o los que nacieron un 29, celebrar el 28 y el primero. Ah, qué bien. El 28 de febrero y el primero de marzo. Se van de doblete. Así es, entonces ya el próximo año sería el bisiesto, el próximo 2024 con el favor de Dios. Bueno Martica, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer oyente y televidente, digámoslo así, que está conectado a través del Facebook Live. Un abrazo de muy buenos días para la señora Janet Patiño, doña Gloria Patricia Jaramillo, siempre ahí conectada Gilberto Cruz. Está también su amigo, maestro Antonio. Don maestro Antonio, me alegro mucho verlo caminando muy bien, Dios lo bendiga. Señora Magali, Magali Ardila, hola, buenos días, ¿cómo estás? Alejandro Cárdenas, bendiciones Martica y Cocho. Igualmente para usted y para su familia, la señora, ese es un señor, qué pena, Leolín, Leolín, ¿qué más? Leolín Segismundo Galvis, mototaxista. Vino a la sintonía, me abandonó en las noches, don Segismundo. Enrique Rodríguez, muy buenos días, mi solar. Este se ha convertido en un hombre muy fiel a Solar FM, serio, desde la ciudad bonita Bucaramanga, más exactamente en Lebrica, perdón, en Florida Blanca. Florida Blanca en sintonía solar, seis, nueve minutos. Tenemos por acá anuncio del juzgado, mucha atención. El juzgado penal del circuito con función de conocimiento, Cimitarra Santander, hace un llamado al señor Marco Antonio Henao Loaiza para que reciba notificación personal de auto de fecha 7 de diciembre, proferido por el juzgado tercero en ejecución de veras y medidas de seguridad de Bucaramanga, donde se concede la libertad condicional, para lo cual se necesita su comparecencia ante las oficinas del juzgado primero penal del circuito de Cimitarra, acá en la calle 10, número 408. Cualquier información al celular, 310-882-3142. Informa Jorge Andrés Rueda Solano, secretario. Bueno, Martín, también aquí le mando un mensaje a Galvis Hernández, se le dañó el bafle. Qué excusa. Saludo para doña Rosa Barbosa Quiroga, de igual manera para María Elena Castañeda, desde Madrid, España, bienvenida, siempre pendiente de lo que está aconteciendo en su municipio, en su tierra, Esperancita Rojas, y también José Alberto Epiayú. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas días. ¿Cuál apellido es como Guajiro? Sí, pero no nos conocemos. ¿No se conoce? No. Ah, bueno. Día Esperanza, Enzuaita, Santander, buen día, bendición, las 6, 10 minutos. Bueno, Cocho, cuénteme, me habían contado ayer, que precisamente nos informaron durante el noticiero, se había levantado el cese de actividades en el puesto de salud y en el hospital, pero ¿hubo o no hubo pago? ¿Acuerdo? ¿Qué pasó? No, al día de hoy no ha habido pago, pero en diálogos que estuvo el representante legal de la cooperativa con los empleados, se llegó a un acuerdo, van a trabajar y esperan que de hoy, mañana, hasta el viernes, un plazo prudente para que se le haga efectivo el desembolso a cada uno de estas personas. Entonces, van a trabajar con normalidad, pero ya con la, pues con la palabra, digámoslo así, del representante legal de la cooperativa. Ahora sí se puede decir que son dos meses, porque ahora sí se acabó enero, entonces les van a pagar diciembre y enero. Sí, lo que se suscita es que no se ha podido hablar, el representante no ha tenido diálogo con el alcalde ni con la gerente. Entonces, esto, ya más que como si fuera una cuestión personal de él, se compromete a hacer este pago. Bueno, entonces, decirle a las personas de Semitarra que hacían varios días, estaban esperando la atención en el puesto de salud y en el hospital, que sí, ya que ya están atendiendo, aunque con los de contrato no pudieron definir hasta el día de ayer la situación, esperamos que lo logren para que ellos puedan trabajar satisfactoriamente, porque así se trabaja, maluquito. Y por el bien de la comunidad, que somos los perjudicados, por el bien, que nos presten unos buenos servicios allí en el hospital San Juan de Semitarra. El saludo para Osorio Huiza Adelita, quien nos está viendo a través del Facebook Live. ¿Y sabe también dónde hubo como un cese de actividades? ¿Dónde? En el municipio de Landazuri, porque allí empezaron la jornada escolar, pero no habían docentes. Entonces, ya iniciaron las clases, pero igual no hay docentes en el colegio de Landazuri. Bueno, vamos a darle desarrollo a esta noticia. La primera en Solar FM Estéreo. Cerca de 400 estudiantes del colegio José María Landazuri no han podido recibir sus clases completas, por falta de ocho docentes, cifra que el rector de plantel calificó de escandalosa. La situación también afecta a los programas del PAE Transporte Escolar. La Secretaría de Educación de Santander tiene la palabra. Son cerca de 400 estudiantes de los 1.050 que hay matriculados en el colegio José María de Landazuri, los que se ven afectados por la falta de ocho docentes. La situación, según lo expresado por Rafael Solano Mateus, rector de la institución, se debe a la negativa por parte de la Secretaría de Educación de Santander en hacer los nombramientos. Es una cifra escandalosa que solo en este colegio nos hagan falta ocho docentes debido a la negativa de la Secretaría de Educación de nombrar docentes que permitan la normalidad académica. Desde el año pasado algunos docentes fueron retirados, pero no se ha surtido el debido proceso de reemplazarlos a dichos docentes y tenemos un caso de un docente que desde agosto del año pasado está incapacitado y aún no hay reemplazo, dijo el señor rector. La situación ha obligado a que desde el pasado 23 de enero, día en que se iniciaron las actividades académicas, los estudiantes no hayan podido tener sus clases completas. Estamos en horario de emergencia, teniendo en cuenta la ausencia de los maestros, lo que hacemos es que los estudiantes que no tienen docente, hay días que no vienen a clases, es decir, un día sí, otro no. Los más afectados son los estudiantes de secundaria, expresó. Esto según el funcionario también ha ocasionado que los niños no accedan a los beneficios de la canasta educativa, los almuerzos del PAE que están funcionando desde el primer día de clases se pierden. Es triste, pero hay que decirlo, se pierden porque los niños no vienen al colegio y lo mismo va a pasar con el transporte escolar. Ese servicio prácticamente se va a su utilizar porque no lo van a usar. Padres de familia aseguraron que están cansados de la situación y que de no haber una pronta solución, adelantarán protestas. Fernando Pardo, secretario de Educación del municipio de Landazos, expresó su preocupación por las afectaciones en el desarrollo de las jornadas académicas debido a la carencia de maestros. Es por ello que asegura que ya radicó una carta ante la Secretaría de Educación para solicitar los nombramientos urgentes. Es competencia de la Secretaría de Educación de Santander hacer los nombramientos. Han hecho traslados de docentes que ganaron el concurso y no han hecho resoluciones de reemplazo. Y eso ha complicado la situación. Nosotros hemos radicado una carta solicitando que se resuelva la situación, pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte de ellos, dijo. Por tal motivo, el funcionario asegura que se instaurará una acción de tutela. Ya la comunidad educativa está cansada, anuncian manifestaciones, y en este momento sabemos que ya el personero tiene lista la tutela y espera instaurarse el próximo jueves. En total, en Landazuri, hacen falta 14 docentes en los cuatro colegios que existen en el municipio. En el Colegio de las Flores, donde también hacen falta docentes, la institución ya instauró una tutela para exigir el nombramiento de los maestros. Oiga, esto es caótico, pero ¿cómo no van a prever esto si tuvimos todo un mes? Yo quisiera saber es cuándo pasaron la solicitud ante la Secretaría. Dice que es por eso ya radicó una carta el Fernando Pardo, Secretario de Educación del Municipio de Landazuri. Pero eso tenían que haberlo previsto, mejor dicho, hace tiempos. Ocho maestros. De verdad que por eso es que estamos como estamos. El conocimiento, el saber debe estar en todos los jóvenes de nuestro país. Entonces, por favor, Secretaría de Educación de Santander, vamos a ser diligentes. Landazuri necesita casi catorce docentes, hacen falta catorce plazas y tantos profesores que hay buscando camellito, ¿no? Bueno. Seis de la mañana, dieciséis, en Solar FM Estéreo. Don Armando Galindo, muy buenos días. ¿Se acuerda que hace como dos, tres días, don Armando nos había comentado que no había energía en este sector porque se cayeron unas redes? Sí. Bueno, todavía no han solucionado. Está en el sector de Morro Negro y Cerro de Armas sin luz. Dice don Armando, buenos días, Martica y Heliodoro. Excelente día por acá, todavía sin luz. Y ya todo lo que había en la nevera se está dañando. Vea la situación. Aparte de lo que ya tocó votar, un bendecido día para toda la familia solar. Bueno, gracias por hacer este reporte y el llamado respetuoso a la electrificadora, a EPM, para que, por favor, solucionen esta problemática allí en este sector. La gente necesita, hombre, y con esos calores, Martica, se daña lo que sea. Precisamente estamos en una temporada seca bastante fuerte y es cuando uno empieza a ver, por llamarlo de alguna manera, el desperdicio de agua porque ya he visto personitas regando los frentes de la casa, me imagino que para evitar el polvo, pero ¿de qué sirve? Si es que, de todas maneras, esos rayos del sol secan eso en un momentico. No, es que más se demora usted en regar el frente de su casa, que no se debe hacer, que estar ya seco. El saludo para Nubia Quintero, desde la ciudad de Bucaramanga. Mi madre, Adrián Leonardo Tellez Chavarro, desde Vélez y muy de Vélez. Bendiciones para usted. María Rosalba Suárez Sandoval, Martica, un saludo. Bendiciones desde la nevera, desde Bogotá. Por favor, saludar a mi familia Medina Sandoval en La Rosera. ¿Las conoce? Claro, creo que sí. Isabel Galvis, buenos días. El señor Héctor Manuel López Vita nos envía aquí una pequeña oración. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el señor ternura por sus fieles, porque él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Amén, buen día, salud y prosperidad. De igual manera para usted, Esperancita Rojas, Familia Solar, abracitos, Martica, Cocho. Dios los bendiga a toda la mesa de trabajo. También para Lady Pardo Moreno, buenos días. Desde Cascajero, La Sintonía, Gloria Patricia Jaramillo, Don Eugenio Andrade, buen día. También para George Quiroga, muy buenos días, Isabel Galvis. La tía Esperanza, desde Suaita, Santander. Y mi gente de la Nápoles López, del kilómetro 17, vía a Puerto Araujo. Bueno, Martín, viene una noticia que se presenta mucho en todo Colombia, en todos los barrios, en todos los estamentos, y es los comentarios racistas y la injuria y la calumnia. Mira lo que sucedió acá. Ojalá no sea que porque se trata de la vicepresidenta, ahí sí se tomen medidas. Dice así, mujer que lanzó comentarios racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez será condenada. Esto sucedió hace algún tiempo. Y mire hasta dónde llegó la situación. A Luz Fabiola Rubiano de Fonseca la señalan de los delitos de actos de discriminación y hocigamiento agravado contra Francia Márquez. La procesada aceptó los cargos que hay en su contra por los sucesos ocurridos el 26 de septiembre del 2022, cuando atacó verbalmente a Márquez durante un acto en la Plaza de Bolívar de Bogotá, por lo que la Fiscalía remitirá el escrito de acusación a un juez penal que será el encargado de emitir la condena. Para la Fiscalía los mensajes se masificaron con rapidez en las redes sociales y generaron daño en la honra y la dignidad humana en un grupo poblacional y directamente a la señora vicepresidenta, afectando el derecho fundamental a la igualdad, detalló el ente acusador en un comunicado. A Rubiano de Fonseca se le añala de emitir declaraciones que afectaron la integridad y la dignidad de la vicepresidenta, la comunidad afro integrante del Partido Comunista Colombiano. Su caso se hizo viral en redes sociales justo semanas después de que en agosto la cantante Marbel también lanzara comentarios racistas contra la vicepresidenta. Sin embargo, Márquez aceptó las disculpas públicas del artista y ese caso no escaló en los estrados judiciales hasta una condena. Entonces, la situación, si fuese una persona del común, igual las consecuencias hubiesen llegado hasta ahí. Pues no sé, pero hay muchas, habemos muchos que decimos que la justicia es para los de Ruana. Sandra Patricia, buenos días. Marta Tobar, volviste desde Tabio, Cundinamarca. Buenos días para todos, feliz día a mis viejos y en todos lados, a mi gente del Alfonso López, Doña Aleja, Don José. Dice Doña Lucelena Lamus, ay Dios mío, desde que vendieron la electrificadora hay que pesar, pero aquí después de este mundo van a pagar. Marta Tobar, feliz día a mis viejos en todos lados. Dice Lucelena, Dios los bendiga siempre. Amén, muchas gracias. A esta hora, Solar FM Estéreo en la nota musical del Magdalena Medio, con la información 6 con 21 Minuto. Más noticias, mujer y su hijo murieron en un accidente de tránsito en la vía San Alberto-San Martín. Varios han sido los accidentes que han dejado víctimas mortales debido al mal estado en que se encuentran las vías en este tramo. Un grave accidente de tránsito dejó como resultado dos personas muertas en la vía que comunica a San Alberto-San Martín en el sur del Cesar hacia el mediodía de este martes. Las víctimas cuyas identidades no han sido dadas a conocer por parte de las autoridades serían una mamá y su hijo menor de edad quienes se movilizaban en un automóvil. Versiones preliminares indican que el carro era manejado por el esposo y padre de las víctimas, quien sobrevivió luego de que el vehículo colisionara contra una turbo. Al parecer la turbo esquivó unos huecos con tan mala fortuna que chocó el auto particular y provocó la muerte del menor de edad y la mamá. Varios han sido los accidentes que han dejado víctimas mortales debido al mal estado en la que se encuentran las vías de este tramo. Hoy lastimosamente mueren dos miembros de una misma familia, pero es entendible que nadie quiere ocasionar la muerte de nadie. Todo se trató precisamente por esquivar esos malditos huecos en las vías, indicó un testigo del hecho. Martica, mire que prácticamente era una familia, el único que sobrevivió fue el padre quien iba conduciendo. Entonces, pues, como dice ahí, nadie quiere ocasionarle, y mucho menos a su familia. Las seis veintidós minutos en Solar Estéreo. Buenos días para Arisa Marcela, Dayis Villa, en sintonía Blanca Doris López Murcia, desde Bogotá. Feliz miércoles para todos. Seis veintidós minutos. Decirles que hoy a las tres de la tarde serán las exequias de Argeidi Castellanos Pinzón, sus hermanos, sobrinos y demás familia. Agradecen su acompañamiento en la Iglesia San José de Cimitarra. Hoy, tres de la tarde, la sala de velación funeraria La Inmaculada. Sistema informativo. Las más sinceras condolencias para esta familia que ha sufrido dos pérdidas en tan poco tiempo. Muchas bendiciones que Dios los arrope. Las seis veintitrés minutos. Mucha atención. Ahora atracan en grupo. Seis hombres golpean y roban a joven en Bucaramanga. La víctima caminaba por el barrio Alfonso López y fue atacado por un grupo de jóvenes. Resultó con una grave herida en su brazo. En la madrugada del domingo se registró un lamentable hecho de violencia en la calle 41 con carreras octava y novena del barrio Alfonso López. Un joven fue herido en su brazo con un cuchillo por presuntamente robarle las pertenencias. En los videos de las cámaras de seguridad se aprecia como un sujeto lo persigue para robarle y al tratar la víctima de huir se resbala y cae. En ese momento cuando el delincuente le causa una herida con arma cortopunzante en el brazo izquierdo. El muchacho por fortuna se levanta y sale corriendo, escapando de su agresor. En el video se aprecia a otras personas, al parecer algunas menores de edad, que también corretean a la víctima. Seis de la mañana, 24 minutos. Vamos con más noticias en Solar FM Serio 107.7. En la mira, seis empresas de vigilancia privadas ilegales funcionando en Bucaramanga. El viernes 3 de febrero se conocerá el balance final de las empresas de vigilancia privada que operan bajo la ilegalidad en la capital santandereana. El informe será entregado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el superintendente, Alfonso Manzur Arrieta. En el primer día de control a las empresas de vigilancia privada que operan en Bucaramanga, fueron allá seis compañías que de manera ilegal prestan sus servicios de seguridad en la capital santandereana. Es decir, no tienen las licencias para dichas actividades. Así lo aseguró el superintendente Alfonso Manzur Arrieta a Caracol Radio Bucaramanga. La superintendencia de vigilancia y seguridad privada a cargo de Manzur Arrieta adelanta controles en las ciudades capitales del país para evitar que las empresas omitan sus obligaciones con sus trabajadores y además cuenten con su licencia de operación expedida por esa entidad gubernamental. Sobre las seis compañías identificadas, el superintendente agregó que una de las irregularidades más comunes es que se registran personas para oficios administrativos distintos a los de vigilancia. La mayoría pasan como conserjes, pero prestan servicios de vigilancia y seguridad privada, dijo Manzur Arrieta a la citada cadena radial, y explicó que esta práctica es reiterada en conjuntos residenciales de la ciudad. En ese llamado, el alto funcionario señaló que es necesario que empresas y conjuntos residenciales que contratan con estos tipos de servicios eviten empresas ilegales por las consecuencias que pueden traer. Empresas ilegales de vigilancia no le responden por los hechos que puedan ocurrir en sus predios, advirtió el señor Manzur Arrieta. De igual manera, el superintendente señaló que con estas jornadas de revisión se espera garantizar que se cumplan los derechos de los trabajadores de este tipo de empresas, pues según él, se han identificado empresas que no remuneran a sus trabajadores de acuerdo a la ley. 6.26 minutos. Gloria Patricia Jaramillo nos envía una carita con corazón y me acabo de acordar una imagen que vi ayer en el Facebook, el letrero de Yo amo a Cimitarra en Prado de Occidente. No tiene el corazón. ¿Qué pasó? Martica, ese corazón hace días, pues cuestiones, dicen que argumentan muchas personas ahí del sector vecinos de que muchos niños se montan allí en las letras, en el mismo corazón y eso va soldado con unos puntos de soldadura y lo han derribado. Se ha caído. Le pregunté a Andrés, Andrés Ardila, me dice que lo tienen, que el corazón no se ha perdido, no se lo han robado. Lo tienen en una bodega, pero esperamos de que... Lo coloquen. Que lo coloquen. Ahí hay luz, contratar a un ornamentador, un soldador para que por favor... Y le coloquen cuatro o cinco puntos bien pegados y volvamos a tener el corazón porque, Martica, después del monumento de la Serranía Carare, esto se ha convertido en un emblema. Yo diría coloquialmente, este es uno de las cédulas de ciudadanía de nuestro municipio, las cartas de presentación, donde va usted allá a tomarse la fotito cuando cumple años, cuando va usted con su pareja, en fin. Cuando viene gente a visitar el municipio, llegan allí, claro, porque es el letrero de Yo Cimitarra, porque ya no está el corazón. Bueno, a quien le corresponda, a obras, a deportes, al que sea, a la comunidad, a un buen samaritano, pero queremos ver el corazón allá. Y saben qué, a los padres de familia, por favor, eduquen a sus hijos para que no se suban a hacer daños ahí. Hay que cuidar todo lo que tenemos, es de lo poquito que nos queda también. Y niños ahí encaramados haciendo daños, muchas veces los padres los ven, no les dicen nada. Oiga, Martica, y es que este corazón hace mucha falta, es como si le faltara un diente de adelante, ¿no? Sí, algo así, algo así, mira uno el letrero, la fotografía que vio en Facebook y definitivamente le hace mucha falta. Bueno, o si hay algún soldador que quiera obsequiar ese trabajo, eso se demora, ¿sabe cuánto, Marta? Se demora una hora, no se demora más, más se demora instalando el equipo, conectando la electricidad, que pegando esos puntos de soldadura y darle solución y que se vea bonito este excepcional de la pinza. Entonces, gracias a Joani. Entonces, esperamos que se comunique con el profesor Ignacio o con la persona encargada de donde esté el corazoncito. Y se lo entreguen y vamos a darle solución a esto. Las seis con veintinueve minutos. Bueno, y hablando de niños, como estamos en la temporada escolar y ya se inició esta, entonces esperamos que acérquense a la papelería 1A para que terminen de comprar sus útiles escolares, todo lo que ustedes necesiten allí en la papelería 1A. A partir de las seis de la mañana hay servicio de lunes a viernes. Tenemos todo lo que se necesita para el colegio y para la oficina. Hay cuadernos, agendas de cinco y de siete materias, hay de pastadura y cocidos argollados en variados motivos y diseños. Recibimos sus archivos para imprimir a color o negro. Envíelos al WhatsApp 315-2010-571. Laminación en diferentes tamaños hasta oficio, anillados y muchos servicios más que con calidad podrás encontrar en la carrera séptima entre calles octava y novena diagonal al SICA primaria, barrio Alfonso López, papelería 1A en Cimitarra. Llega al mercado el mejor producto natural para eliminar el colesterol y los triglicéridos. Ideal para limpiar sus arterias y mejora su sistema cardiovascular. Jarabe Biomega. Contiene berenjena, flor de jamaica, frutos de manzana y de limón. ¿Qué estás esperando? Llama ya. Adquiéralo aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, parque principal. Teléfono 314-727-6700. Jarabe Biomega. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Buenos días, Estela Chacón, fardo en la sintonía, el gremio de la salud. Muy buenos días. 6.31 minutos. Continuamos con más información a esta hora. Bueno, Martica, se viene una noticia, pues, aparentemente buena, ¿no? Y lo dice el DANE, el Departamento Nacional de Estadística. Baja el desempleo en Colombia. Noticia buena para el gobierno y para el pueblo colombiano. Bueno, dice, Colombia cerró el 2022 con una tasa de desempleo del 11.2. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas informó que en diciembre la desocupación fue del 10.3%. Diez ciudades cuyo conjunto conforman Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quigdó, Neiva, Río Hacha, Santa Marta, Armenia y Cincelejo, la población desocupada disminuyó en 27.000 personas. Colombia finalizó el 2022 con una tasa de desempleo que cayó del 13.8% al 11.2%, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien explicó que esto representa una reducción del 2.6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. En el año que acaba de concluir, los ocupados ascendieron a 22.032.000, con un incremento de más de 1.6 millones frente al 2021. Los sectores en donde se generaron más empleos fueron, en su orden, las actividades artísticas, la industria, el comercio y el alojamiento. Por sexo y a nivel nacional, la tasa de desempleo entre enero y diciembre de 2022 para las mujeres fue del 14.3% y para los hombres fue del 9.0%, con tendencia a la baja. De acuerdo con el DANE, el país terminó el 2022 con 2.8 millones de personas desocupadas y en las 13 principales del país, 1.3 millones. Las ciudades con las tasas más altas o con las tasas de desempleo de Colombia en el año que acaba de finalizar fueron Arauca, con un 29.4%, Quibdó y Mocoa, un 23.8%, respectivamente. En contraste, las de menor indicador fueron Bucaramanga, Leticia y San Andrés, que reportaron una tasa de un dígito. En el informe del Departamento de Estadística, la informalidad se ubicó en el 57.6% y la tasa de desempleo entre los jóvenes del 16.7%. En el mes de diciembre, la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 10.3%. Sistema informativo Más noticias en Solar FM Estéreo. Marta Zamora, la sentencia es la mejor forma de reparar a las víctimas de la UP. Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, habló sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que responsabilizó al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes. De acuerdo con el órgano internacional, la Nación debe asumir, cumpla por las violaciones de derechos humanos cometidos en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes de dicha colectividad a partir de 1984 y por más de 20 años. Sobre el particular habló Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y comentó que es clara la decisión por acción y omisión al incurrir en crímenes de lesa humanidad. Y se fijaron ya unos montos que se deberán asumir en medio del proceso de reparación para víctimas y familiares que se encuentran en el exterior. La sentencia consideró unos valores dependiendo de las violaciones ocasionadas a las víctimas. Por ejemplo, 55.000 dólares para víctimas de desaparición forzada, 30.000 dólares para madres, padres e hijos, y 10.000 para hermanos y hermanas de víctimas por desaparición, comentó. Por otra parte, Zamora reiteró que las víctimas, 6.000 a las que hacen referencia en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es solo un punto de referencia alrededor de todos los simpatizantes de la UP. Ahora bien, en cuanto al número actual de efectos de indemnización, se sitúa en más de 670 personas y se deja abierta la puerta para que las instituciones del Estado hagan identificación y caracterización de otros que no fueron incluidos. Hay procesos que aún están en competencia de la justicia ordinaria y también de la JEP, teniendo en cuenta los casos 05 y 06. Por eso se debe coordinar todas las competencias para ser eficientes y decirles a las víctimas que se presenten y se logren una adecuada caracterización, reiteró. Martica, hagamos aquí unas cuenticas ahí, coja la calculadora un momentico, ¿a cómo estará el dólar? A 4.500, pongámoslo. La verdad es que desde que se cayó las pirámides, la gente fue enterarse de cómo estaba el dólar. Y el dólar estaba bajando y el dólar estaba bajando. Ah, no, sí, cuando estaban las pirámides, eso sabían, con centavos de dólar y hablaban de vinal. Bueno, una terminología financiera, sí. En este momento no se sabe. Bueno, pongámosla a 4.500 por 55.000. 247.500.000. Eso recibirían algunas personas. 30.000 dólares serían 3x4, 12, 120 millones de pesos para padres, madres e hijos. 10.000 dólares serían 45 millones de pesos. Eso le correspondería a los hermanos y a las hermanas víctimas de desaparición, comentó la fuente. Pero mire, Martica, que apenas han sido indemnizadas 670 personas de 6.000 y muchas más que se esperan de que en esos censos o se hace la apertura para que muchas personas vayan y también sean parte de ese exterminio que ocurrió con la UP. Bueno, más de 6.000 personas, hoy en día tiene el Estado colombiano que resarcir económicamente a estas víctimas. Dios bendito. ¿Sí hay de dónde sacar toda esa plata? Pues. 6.37 minutos. Buenos días, John Freddy Naocruz. Pablo Amaya llega a la sintonía y participación que hace también por acá una madre de familia que escribe lo siguiente. Dice Martica, buenos días, Dios les bendiga. Quiero comentarles algo que resulta que el colegio SICA nos está exigiendo comprar un seguro que tiene valor de 11.000 pesos. Tengo tres hijos. Aparte, las profesoras nos están cobrando 15.000 pesos mensuales por aseo. Mil gracias. Soy una de las mamás que no está de acuerdo con esa cuota. ¿Dónde es esto? ¿En el SICA primaria? En el SICA primaria. En el SICA secundaria también hay que pagar el seguro. Bueno, hoy estaremos haciendo la averiguación, escucharemos la otra cara de la moneda, a ver qué nos dicen allí en el colegio, si es obligatorio, si es opcional, lo del seguro. Y también lo otro, que nos argumenten el por qué del cobro de 15.000 pesos mensuales para aseo. Esto sería por, ella dice que tiene tres hijos, serán 5.000 por hijo o serán 15.000 por cabeza, porque si no serían 45.000. El seguro si es por niño, 11.000 pesos, 11.000 o 12.000 pesos. Por eso, pero nos tocaría averiguar, Martica, si es obligatorio o si es opcional, porque hay personas que ya tienen su seguro, hay padres que tienen su trabajo, incluyen a sus hijos en el contributivo, o también hay gente que argumenta que ellos tienen el subsidiado, ¿sí? Y también lo otro es la cuestión de que si no hay aseadores en estas instituciones. Hoy me tomo la molestia de hacer esa nota. Otra mamá llega por acá y escribe, los 15.000 va incluido las fotocopias que le dan a los niños y para pagar la señora del aseo. O sea que estos 15.000 pesos que se están pidiendo en el sector de SICA primaria, 15.000 para el aseo y para las fotocopias que se le entregan al niño. Igual, si son 15.000 mensuales, lo de los 11.000 del seguro, lo que dice José, esperar a ver si es obligatorio o si el niño sí ya tiene su seguro contributivo o subsidiado, no sé, igual el servicio, uno ve que es lo mismo. Entonces, si es obligación nuevamente adquirirlo o cuál es la diferencia teniendo este seguro que otorga o que uno compra pues al colegio, si es que hay alguna preferencia por llamarlo así. Y también preguntar también si esas instituciones tienen sus propios aseadores, o sea, pagos por el Estado, digámoslo así, por el municipio, la gobernación, qué sé yo, haremos la averiguación. O si es que a ellos mismos les toca hacer las cuestiones de embellecimiento, mantenimiento y aseo de esas instituciones. Dice Marta Tobar, en todos lados, Martica, aquí vale 15.000 el seguro. Y dice quién escribió algo ahí. José Antonio Erreño, desde Bucaramanga, con Toño, José Antonio Erreño. Luz Helena, Luz Helena Lamos, aquí vale 80 al año. 80 al año. El seguro es obligatorio porque la Secretaría de Educación no me complementa, dice Luz Helena, y si no, y si no, que hagan avión de tutela. No, ella quiere, se refiere, es que hagan una tutelatón, o una acción, sí, más mejor, sí, una acción de tutela engrosada por varias personas. Pero vuelvo y le digo, Martica, hay que conocer la otra cara de la moneda, vamos a ir a ver cuál profesor nos colabora, o el mismo rector, y le preguntamos si este seguro es opcional, y el por qué los niños tienen que colaborar con 15.000 pesos mensuales, dice ahí nuestra... 15.000, sí, para el gasto de fotocopias y de aseo, porque la persona que vaya... ¿Quién fue la que nos manda ese mensaje? No, dice que una mamá afectada. Ah, una mamá afectada. Soy una de las mamás que no está de acuerdo con esa cuota. Ah, qué bien, sí. Porque ella tiene tres hijos. Guarda reserva, sí, claro. Es que ella tiene tres hijos, o sea, ahí son 45.000 pesos, cuando uno tiene uno solito, pues paga una cuota. Es duro. 45 mensuales. Sí, es muy duro. Buenos días, Luz de Lito, Losa Morales, Aidalú Forero, feliz mañana, vamos a ver qué respuesta nos dan del SICA para mañana traerles la información, a ver si toca o no toca. Buenos días, Diego, Norelli, Sebastián y Luis, camellosos en la calle 9, Parque Lineal, no somos los únicos, pero sí los mejores, y Solar, la que mejor se escucha. Ellos son los que nos dan el reporte de deportes, pero hoy no dijeron nada porque perdió Colombia. Ay, ¿por qué no? Hay que decir de todo, ¿verdad, Diego? Sí, perdió Colombia, lamentable. Pues según lo que vi ahí en San Gugli, 1-0 perdió Colombia contra Uruguay. Sí, 1-0, dice Diego. Bueno, ya. Diego, ahora sí necesito que venga y me lleve la moto a lavar, por favor. Saludito para Laurita Quiroga, hola, muy buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana. Más noticias, 6.41 minutos. Bueno, algo curioso. Las hormigas pueden detectar el olor del cáncer en la orina. Un equipo de científicos franceses ha constatado que las hormigas pueden detectar con fiabilidad las señales tumorales. Según el estudio, en solo 10 minutos una hormiga puede aprender a identificar la orina de ratones con tumores cancerosos. La detección precoz del cáncer es fundamental en las ciencias médicas, ya que cuando antes se diagnostique, mayor serán las posibilidades de recuperación de los pacientes. Si bien se trata de investigación básica y aún son necesarios más experimentos, los resultados son prometedores, asegura el investigador principal, Vittis Pickeretz. El olfato animal es un método que puede aumentar la tasa de detección precoz del cáncer, describen los científicos en su artículo. Las células tumorales se caracterizan por un metabolismo alterado que produce patrones únicos de compuestos orgánicos volátiles que pueden utilizarse como biomarcadores del cáncer. Según los autores del estudio, mediante el aprendizaje asociativo olfativo, se puede entrenar a los animales para que detecten estas sustancias. Por ejemplo, los perros adiestrados pueden detectar tumores en muestras celulares o en muestras de olor corporal, pero no son los únicos capaces, relatan. Entre insectos, las hormigas y especialmente la hormiga, y especialmente formiga fusca, han demostrado una notable capacidad de aprendizaje con olores ecológicamente relevantes. Las hormigas tienen un olfato muy fino y pueden entrenarse fácil y rápidamente, asegura. ¿Sabes cuál es la cuestión acá? Y poderle entender a las hormigas cuando digan, ¿tiene o no tiene? No, esos son los científicos, Martica. Bueno, no, saludos. Mire que aquí la cuestión, José, muchas personas que padecen esta situación del cáncer se pueden enterar a tiempo, pero mientras las EPS tengan, no otorguen los tratamientos, no den privilegios o prioridad más bien a estas enfermedades, pues ¿de qué le sirve uno enterarse temprano? Sí. Una persona que no tenga recursos económicos, ¿cómo tratar la enfermedad? Y uno se muere esperando ahí a que le otorguen una quimioterapia. Supuestamente estas son las luchas y transformaciones que este nuevo gobierno tiene en mente, ¿no? Esperamos a ver cómo le va, donde nos dicen que la salud es gratis, atención de calidad y sin distingo de estrato social. Ojalá Dios quiera. Martica, nos saluda Laurita Quiroga, igualmente don Ernesto desde la nevera en Bogotá. La señora Lucelena Damos dice deben de investigar bien porque eso del estudio es gratis y con esta situación tan lamentable que no deben de hacer eso con los padres de familia, para eso hay seguro del Estado y si no que Petro arregle esto. Dice por acá a Azucena Quiroga, buenos días. Buenas, saludito a esta hora mi gente del 28 de abril, Cañaveral, don Armando, Martica, en la Andazuri, necesitan profesores y acá necesitan la escuela, la profesora está enseñando en un cuarto donde era la vivienda antigua, un cuarto de 3x3 para 5 estudiantes, ¿se acuerda que habíamos mostrado unas imágenes de la escuela iniciada porque no la terminaron de construir? Bueno, allí sí hay profesora, hay estudiantes, pero no hay escuela. ¿Dónde está enseñando? En un cuartico de 3x3. ¿Exactamente dónde? Esto es en Morronegro. Morronegro, eso es del municipio de Andazuri. Eso me preocupa Martica que ya empiezan las campañas, eso la arreglan con inmediatez. Ojalá, eso no importa que sea en campaña o no, pero eso es algo de prioridad también. Sí señor, la educación, lo primero, lo fundamental en una sociedad es la educación. Las 6.45 minutos, otras noticias. La JEP cita al general retirado Barrero para que responda por presuntos nexos con paras. El excomandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero Gordillo, deberá asistir a una audiencia en febrero próximo por presuntos nexos con grupos paramilitares que operaron en el Urabá y en otras zonas del país. Para el próximo 27 de febrero fue citado en la Jurisdicción Especial para la Paz el excomandante de las Fuerzas Militares, general retirado Leonardo Barrero Gordillo, quien el año pasado fue salpicado por alias Otoniel, líder del Clan del Golfo por cercanía con las autodefensas. Ahora deberá responder por presuntos nexos con estructuras paramilitares en el Urabá, Antioqueño y en otras zonas del país. La JEP argumentó que está en condiciones de citar a todo miembro de la Fuerza Pública respecto de quien tenga información por su posible involucramiento en crímenes durante el conflicto, todo para cumplir con el objetivo de esclarecimiento de la verdad y cumplir con los derechos de las víctimas. En este caso, versiones voluntarias en los macro casos de ejecuciones extrajudiciales y la situación de violencia en el Urabá situarían a Barrero Gordillo en la posición de victimario. Es de resaltar que las víctimas y sus representantes solicitaron que, en cualquier caso, el compareciente sea llamado a responder por los señalamientos que realizó en contra del testigo Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, en relación con el presunto vínculo que habría tenido con estructuras paramilitares durante e incluso de manera previa a su paso por la comandancia de la 17ª Brigada, explica la JEP. Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Otoniel mencionó nombres de alto calibre del ejército, de quien conocería sus pecados en la época que el criminal fue miembro de las autodefensas e integrante de reductos paramilitares. Uno de los miembros mencionados fue Barrero, quien presuntamente fue una de las piezas claves del bloque Centauros en el Casanare para el 2022, tanto que se le habrían efectuado pasos al general Mario Montoya para el traslado de Barrera a ese departamento, momento en el cual, según versionó Otoniel, quedó en la nómina de ese grupo. Según Otoniel, la llegada de Barrero a Casanare habría significado una especie de empalme de inteligencia para el paramilitarismo. Bajo la gravedad de juramento, testificó que conocí a los generales Leonardo Barrero y Henry Torres Escalante y realicé operativos conjuntos con los soldados que estaban bajo sus órdenes cuando eran paramilitar del bloque Centauros de las AUC y posteriormente como civil, después de que me desmovilicé en el año 2006 y hasta el 2008, dijo. 6.48 en Solar Estéreo. Buenos días, doctor Ricardo Argollo Figueroa. Día frío en la capital comunera. 12 minutos nos separan de las 7. Más noticias. Más noticias en Solar FM Estéreo 107.7. Capturaron a otro policía implicado en el asesinato de tres jóvenes en Chocho, Sucre. El mayor Cristian Alberto Betancur será imputado por los delitos de privación injusta de la libertad y tortura. Ya va 12 policías capturados por este triple homicidio. Implicado en la muerte de tres jóvenes en el corregimiento de Chocho, Sucre, el 25 de julio del año pasado, fue capturado este lunes por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. La detención del oficial se produjo en las instalaciones del comando del Departamento de Policía Sucre en Cincelejo, donde iba a entregar la oficina administrativa que tenía a su cargo, pues desde la semana pasada fue trasladado al municipio de Tolú para comandar el distrito del Golfo de Morrosquillo. El oficial sería imputado por los delitos de privación injusta de la libertad y tortura en el caso en el que Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arevalo fueron detenidos y señalados de cometer el homicidio del patrullero Diego Felipe Ruiz en una panadería de San Puez, en medio del paro armado que adelantó el Clan del Golfo en 11 departamentos del país. La investigación de la Fiscalía que esclareció el caso en 28 días determinó que durante el procedimiento en contra de los jóvenes, algunos uniformados al parecer los golpearon. Posteriormente, el entonces comandante operativo, el coronel retirado Benjamín Núñez, llegó al lugar y pidió subirlos a una camioneta para trasladarlos a Cincelejo. Martica, ¿conoce usted a Simena Simena? Sí. Simena Simena nos saluda, está conectada a través de Facebook Live, Yolanda Molina. Buenos días Martica, José, gracias, Dios los bendiga igualmente. Danixa Espitia, Martica, para que me regale un saludito para mi hermana Nidian Espitia por estar de cumpleaños, que los cumpla feliz. Nidian, feliz cumpleaños, un excelente día y muchas bendiciones cargadas de mucha salud en este día y en todos los días de su vida. Un feliz cumpleaños de parte de su hermana Danitza. También está en sintonía Janet Arias desde Villa Pinzón. Buenos días Martica y José. Ana Sofía desde la carrera cuarta. Saludito dice por acá, buen día, Solar, un saludo para todos, pero no tengo el número registrado. Ah, si no estoy mal, es del municipio de Landazuri. Don Silvano Pinzón, muy buenos días. En la ciudadela Villa del Río, Ailena Ardila y familia Ardila Zuluaga. Doña Blanca, un abracito. Más noticias en Solar FM Serio 107.7. Cárcel para mototaxista que habría abusado de un hombre con discapacidad cognitiva en Florencia. Un mototaxista de Florencia, Caquetá, fue enviado a prisión porque presuntamente abusó de un joven de 26 años de edad con discapacidad cognitiva, quien era su vecino y se dirigía hacia su casa. El hombre identificado como Víctor Alfonso fue judicializado y enviado a prisión después de ser capturado en el barrio Versalles por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Un despacho sesional adscrito al grupo de delitos sexuales Caibas de la Fiscalía en Caquetá lo investiga por hechos ocurridos en noviembre de 2022 cuando la víctima caminaba desprevenido y fue sorprendido al parecer por el mototaxista, quien lo tomaría por la fuerza, obligándolo a entrar a su casa, informó el ente acusador. El dictamen de medicina legal reveló que la víctima sufrió varias lesiones producto del abuso ya que fue atado a una cama y golpeado en varias ocasiones. La comunidad informa. La seis cincuenta y dos minutos en Solar Estéreo. Buenos días para nuestra audiencia que pregunta a esta hora por el programa Colombia Mayor que todavía no han dado fecha para el pago de ese subsidio. Colombia Mayor todavía no han dado fecha. Saludito para Rigoberto Suárez desde Concepción Santander en sintonía. Gracias a esta hora también Ana Cardona Afanador. Buenos días. Saluditos a Gladys Marina Moreno en el kilómetro diecinueve vía Alandázur y bendición. Muchas gracias, Adelaida. Rigoberto Suárez desde Concepción Santander. Bienvenido, mi hermano. Un abrazo. Mil bendiciones. Continuamos con más noticias en Solar FM. Serio ciento siete punto siete. Hoy miércoles primero de febrero. Ojo, el precio de la gasolina en Bucaramanga subirá otros doscientos cuarenta y seis pesos a partir de este miércoles. El gobierno nacional aumentará a partir de hoy el precio de la gasolina corriente en Bucaramanga. El galón quedará en diez mil quinientos diecinueve pesos aproximadamente. El Ministerio de Minas y Energía informó este martes por la noche que el gobierno nacional aumentará a partir del miércoles primero de febrero aproximadamente doscientos cuarenta y seis pesos el valor de galón de gasolina corriente motor en todo el país, mientras que el precio de la CPM no tendrá incremento. En el marco de la contingencia, por derrumbe de la vía Panamericana, se mantienen estables los precios de venta tanto de gasolina motor corriente como diésel en el departamento de Nariño. Con este nuevo aumento en Bucaramanga, el valor de un galón pasará de diez mil doscientos setenta y tres en enero a diez mil quinientos diecinueve a partir de febrero, lo que significa un aumento de doscientos cuarenta y seis pesos. El incremento del precio de la gasolina corriente pretende disminuir el impacto fiscal del FEC sobre el gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, que han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel del riesgo global que afectó la tasa de cambio en el país. Buenos días, Ulises Gamboa en la sintonía. Feliz mañana, seis cincuenta y cuatro. Mucha atención. Reportan sesenta muertos por COVID-19 en los últimos dos meses en el departamento de Santander. Los adultos mayores de sesenta años con enfermedades de basa o comorbilidades representaron la mayoría de las víctimas del COVID-19 en Santander. En diciembre aumentó la tasa de letalidad del virus, advirtieron las autoridades locales. Hasta el pasado veintiuno de enero se registraron diecisiete fallecidos a causa del COVID-19 en este primer mes del año en todo el departamento de Santander. Sumado a esa cifra, en diciembre del año pasado fueron cuarenta y tres las víctimas del virus. Lo anterior, según el reporte de defunciones por fecha del Instituto Nacional de la Salud. Respecto a los fallecimientos de estos últimos meses, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud del departamento, la mayoría de los decesos fueron de personas mayores de sesenta años con algunas enfermedades de base y comorbilidades. Entre ellas se encuentran diabetes, cáncer, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, hipertensión, enfermedades renales y cerebrovasculares. Sin embargo, las cifras de este primer mes de dos mil veintitrés advierten disminución frente al mismo periodo del dos mil veintidós en el que se registraron doscientas noventa y cuatro muertes por causa de este virus. Las seis cincuenta y cinco minutos, Camila, David, buenos días, Martica, un abrazo y compañía. Feliz día, bendiciones, nos desea Graciela Arisa y Felipe Sánchez, buenos días. Más noticias. Comunidad protesta por la inseguridad causada por el abandono de Acualago. La manifestación se está llevando a cabo en el parque, en frente al parque. Los líderes de Lagos Uno, Dos y Tres convocaron al encuentro. A raíz de la emergencia sanitaria y seguridad que está cocinando el abandono de Acualago, los habitantes de los barrios Lagos Uno, Lagos Dos y Lagos Tres están llevando a cabo una protesta pacífica para que las autoridades intervengan en este sitio, al menos para mejorar las condiciones de la comunidad. La manifestación se está llevando a cabo desde las tres de la tarde. Vamos a estar protestando porque necesitamos que los dirigentes se volteen a mirar a los problemas que estamos enfrentando desde la comunidad. Por otro lado, los residentes de las zonas aledañas señalan el mal estado de las piscinas y los lagos han desatado una emergencia a nivel de enfermedades transmitidas por vectores, además de los malos olores que este sitio emana. Seis cincuenta y seis minutos en Solar, joven de dieciséis años murió tras citarse para pelear con otra menor en Bucaramanga. Una adolescente de dieciséis años se citó a pelear con otra menor de edad en una cancha del barrio La Inmaculada. Una terminó muerta y la otra detenida. Se dice que según el reporte de las autoridades, las dos menores se citaron en la cancha del barrio La Inmaculada. En medio de la discusión, ambas muchachas sacaron armas blancas y se enfrentaron a cuchillos. Sin embargo, una de las menores recibió dos puñaladas en el pecho. Fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander. Allí la adolescente falleció pocos minutos después por una herida precordial con arma cortopulsante, mientras que la otra fue detenida por una lesión en el brazo izquierdo. La policía prendió a la presunta homicida, quien también tiene dieciséis años. ¡Qué tristeza! Las seis cincuenta y siete minutos. Vea, contándoles la situación del municipio de Landazuri con respecto a la falta de docentes. En Landazuri falta planta de docentes. La comunidad denuncia inicio de clases sin ocho profesores. Los padres de familia y el personal del colegio José María Landazuri del municipio elevaron una queja ante la Secretaría de Educación Departamental porque el inicio del año escolar se dio con la carencia de ocho profesores en esa institución educativa. La respuesta de la Secretaría de Educación es que está en proceso en nombrar estos docentes para el colegio José María Landazuri de completar las plazas faltantes en otras instituciones educativas en todos los municipios del departamento. Estamos en la labor de nombrar docentes y reacomodar la planta de acuerdo con los ochenta y siete profesores que nos han aprobado desde el Ministerio de Educación y así completar las plazas en todos los colegios dijo el Secretario de Educación. Además, el funcionario indicó que desde la Gobernación de Santander se organiza todo el proceso para distribuir estos docentes que faltan en las instituciones del departamento. Cabe señalar que eso se logró desde el año anterior que se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y luego de plantones realizados por integrantes del Sindicato de Educadores de Santander CES y recuperaron algunas plazas de docentes de aula. Rafael Solano, rector de la institución en Landazuri, explicó que es una situación grave que se ha registrado desde el año pasado porque los estudiantes no cuentan con labores académicas por estas circunstancias. El calendario escolar se inició en la presente semana en los ochenta y siete municipios de Santander y en algunos municipios aún se presentan inconvenientes en el transporte y en la puesta en marcha de la operación del programa PAE. Sin embargo, hay instituciones que no han podido iniciar sus labores de manera oportuna por inconvenientes en el transporte escolar y la asignación de docentes. Buenos días, José Luis Palomo. Dios los bendiga desde Puerto Parra, la sintonía. Seis cincuenta y nueve minutos, vea esa noticia. Cierran gallera donde fueron incautados cinco armas de fuego en Florida Blanca, Santander. Más de setenta policías participaron en un operativo realizado en una gallera ubicada en Florida Blanca donde fueron incautadas tres pistolas y dos revólveres. Una denuncia ciudadana puso en alerta a las autoridades de la presencia de hombres armados en una gallera ubicada en la antigua vía que comunica Bucaramanga con Florida Blanca. En el lugar donde funciona un bar, habían más de doscientas personas tomando licor, apostando grandes sumas de dinero en peleas de gallos. Las autoridades decidieron realizar un operativo con setenta policías para poder controlar a la multitud que se encontraba en la gallera y evitar una posible azonada. En la inspección al lugar, los uniformados hallaron tiradas en el suelo dos armas de fuego tipo pistolas, dos más traumáticas y un revólver que le fue incautado a un hombre de veintinueve años quien pretendía arrojarlo en zona boscosa. Nuestros hombres se ubicaron estratégicamente en la vía y barrios cercanos al establecimiento comercial para controlar posibles hechos de alteración en el orden público, mientras se adelantaba el operativo. Al llegar, algunas personas trataron de impedir el procedimiento judicial. Al fin fueron halladas cinco armas de fuego sin permiso para su porte, las cuales fueron decomisadas. Al parecer, serían utilizadas en la comisión de delitos en el área metropolitana de Bucaramanga, afirmó el coronel Alejandro Gaitán, comandante operativo de la Policía de Bucaramanga. Hay que decir que el establecimiento nocturno funciona como gallera y bar, incumpliendo con los documentos exigidos para su funcionamiento, por lo cual fue sellado por diez días. Se les aplicó una fuerte sanción a los propietarios de la gallera para ejercer cualquier actividad comercial durante diez días. En el lugar fuera de las armas halladas se encontraron a menores de edad consumiendo bebidas embriagantes, señaló el coronel. Y en el operativo también fueron decomisadas un total de 40 armas cortopunzantes y a quienes la portaban les fueron impuestas las respectivas órdenes de comparendo, informó la Policía de Bucaramanga. ¿No le gustaría a usted que la invitaran a esa gallera? No, ni a esa ni a ninguna. Me da temor. Jimmy Pico Molina, hola, un saludo muy especial para la señora Elsie Giraldo. Feliz y bendecido día. Luz Viraguilar, buenos días. Gracias por la sintonía. Bueno, a todos los amigos que nos acompañaron en este día miércoles primero de febrero, mil bendiciones, gracias, porque ustedes son la razón de ser de la radio y de esta emisora Solar FM Serio 107.7. Feliz y bendecido comienzo de mes número dos del año dos mil veintitrés. Febrero arranca hoy miércoles primero. Con la dirección del señor Roque Olaya, estuvimos con ustedes. José Eliodoro Barrera. Y Marta López en la lectura de noticias. Excelente día. Mañana nuevamente los esperamos aquí a las seis de la mañana. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HK, K80, desde Cimitarra, Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Palabro Ar 증 beğeni, Av rights-conoc only, y la nota musical Suena la nota mythical state,